¿Qué es el maíz transgénico? Punto número uno, la biodiversidad no se da de palos con sembrar más maíz. O un maíz transgénico. Punto número dos, los maíces transgénicos. Refiriéndome al maíz puramente, generalmente son de lo que se llama eventos apilados, que afectan, digamos, generalmente son insecticidas, son referidos a insectos, tanto como orugas en distintas etapas del cultivo, inclusive en la espiga, hay la oruga de espiga que es controlada por una determinada, o sea, un determinado evento. Y hay coleópteros, hay algunos que cortan las barbas del maíz para hacerlo más práctico. Y que también son afectados por ese evento, que lo que hace es dejar de sintetizar alguna enzima o afecta la síntesis de otra y afecta al insecto que estemos hablando. Esto es importante desde el punto de vista práctico porque evita el uso de insecticidas y los evita muy eficazmente, cosa que en la producción de maíz en estas zonas tropicales y subtropicales, subtropical para misiones porque no es tropical, porque hay helada, es importantísimo, pronto por un tema de peligros ambientales o peligros para la salud humana, de los que estén afectados, así como por una cuestión de costos. Uno paga la semilla pero no paga los insecticidas, dicho de otra manera. Y no se da de palos con lo que es la biodiversidad en el tema maíz. No impide para nada seguir manteniendo líneas de maíz originarios, que los hay. Misiones tiene relativamente pocos comparados con el NOA, porque el NOA es la zona donde el maíz más se utilizó en la época precolombina. Pero digamos, los tiene, probablemente derivado de alguno de ellos que entraron o derivado de alguna cuestión que yo desconozco, porque no estoy en ese tema. Pero se usa más que todo, no sólo para alimentación humana a nivel prácticamente de pueblos originarios, como se dice ahora, sino para investigación. Eso es material para mantener líneas de maíz que eventualmente, en algún momento, pueden ser utilizadas para nuevos procesos de hibridación o selección, o todo lo que es la llamada genética en general, trabajo de genética. Esta semilla genéticamente modificada, ¿no puede afectar a otras especies que la rodeen? Por ejemplo, por la polinización o por algún tipo de que esa semilla modificada genéticamente pase su modificación genética a otra especie. Esto es tan no así. Por eso, desde la ignorancia total son preguntas que surgen. Hace años, sí, sí. Por eso te pregunto, a tu respuesta te conté. Una de las cuestiones con las modificadas fue que había, hubo años, campañas, la del 2010, 2011, mi recuerdo es ese. Te aclaro que, como hablamos antes, yo fui productor de maíz y de mucho maíz, en la zona de Corrientes. Acá cerca, pero en la zona de Corrientes. Faltaban semillas biológicamente modificadas, genéticamente modificadas, por escasez de semillas. Entonces, ¿qué se hacía en el productor? Guardaba las semillas el año pasado, como se suele hacer con las variedades. ¿Para qué? Para tener, en teoría, ese mismo problema, digamos, solución el año que viene, a costo cero. Más que todo, no era por tener el costo cero, sino por un tema de que uno salía a buscar y no tenía suficiente cantidad. ¿Cuál es el problema que se dio? Que primero, si uno ve un cultivo de híbridos de maíz, parece una tabla, todos los maíces son todos iguales, a la misma altura, todo lo mismo. Pero tienen padres originarios. El maíz, por otra parte, es de polinización cruzada, o sea que tienen la flor macho arriba y la flor hembra abajo y necesitan cruzarse. Eso es por el aire. Básicamente es aire, no es insectos en el maíz, estoy hablando específicamente. No es como otras cosas, como por ejemplo, podría ser los cítricos. Los cítricos que necesitan la abeja como transmisor o el girasol que también necesita el insecto. Este no, este es aire. Tanto es así que para garantizar qué padre yo quiero tener la semilla, le corto la panoja masculina, toda la línea se la corta y dejo el que va a ser padre, la panoja masculina del que quiero yo padre. Esa es la forma de producir la semilla. Pero el maíz per se no puede cruzarse con un gramínea X, es imposible. Y más en el norte, porque además las plantas nativas de acá tienen en muchos casos un concepto que es la pomixis, que es muy técnico y no vale la pena, pero que hace que cada uno se fecunda a sí mismo. Es como un clon dentro de la fecundación sexual. Es una fecundación sexual que produce una planta exactamente igual a su padre, porque es interna la fecundación. Eso no se da en maíz. Entonces eso no se va a dar, no se puede dar. No afecta para nada. Y lo que yo te termino la idea del ejemplo que te estaba dando es, ¿qué pasó? Se veían los cultivos, eran totalmente distintos, porque empiezan a aparecer segregaciones de los padres. Y se había perdido, en la mayor parte de los casos, el efecto de la aparición de los problemas genéticos, de las diferencias genéticas. Entonces, inclusive había un ataque de oruga como si no lo hubiera tenido. Y eso es todo un tema. El tema de producción, una de las ventajas de la semilla genéticamente modificada es que tiene un gran rinde, pero para eso tenemos que tener grandes superficies, que acá en Misiones prácticamente somos minifundistas. No está con las grandes superficies. Vos podés hacer en una hectárea o lo que quieras, no es necesario. Lo que está en los... El rendimiento no está dado por la genética modificada, está dado por los insectos que no atacan al maíz y que a su vez, el rendimiento está dado por los padres, el rendimiento potencial de los padres que se utilizan. Por eso los híbridos, que acá en la Argentina entraron en los 50 y en Estados Unidos en los 40, fue una técnica que inclusive costó incorporar en la Argentina. Hasta los 60 todavía había variedades en el gran cultivo. Pero no pasa por hacer una hectárea o mil en una persona. Si yo hago mil o hago una, digamos. Pasa por tener el cultivo en condiciones. Tienen, digamos, requerimientos de estructura de lo que se llama estructura del cultivo. ¿Qué es? ¿Cuántas plantas tienen que tener por metro cuadrado? O por hectárea, llámale si querés, llevarla por hectárea. Normalmente los cultivos de alto rendimiento tienen densidades altísimas. Siempre y cuando uno tenga suficiente fertilidad de suelo o suelo en condiciones. Pero normalmente superan las 60.000 plantas. En la provincia de Misiones se usan densidades de entre 15 y 20.000 plantas por hectárea. Estamos hablando de cuatro veces la superficie. De hecho, las bolsas que te venden, de cualquier híbrido, son bolsas de una hectárea. Y son, generalmente son de 80.000 semillas. Más allá del tamaño, lo que sea, son 80.000 semillas. No se habla en kilos, se habla en semillas. ¿Por qué? Porque se necesita para alto rendimiento muchas plantas. Pero eso no termina todo así. El cultivo no termina acá, en este cuentito de las semillas. Después tengo que tener suficiente y buena, digamos, roturación del suelo si es necesario. O control de erosión en el suelo, que eso es parte del tema. Yo escuché por ahí, no conozco el tema, pero lo escuché, por ejemplo, que en Misiones habría que hacer curvas de nivel. Si hacen curvas de nivel y eso... Primero. Perdón. La curva de nivel per se no te soluciona el problema. La siembra directa sí te soluciona el problema. O sea, el problema de Misiones es la frecuencia de lluvias y la intensidad de lluvias. Eso erosiona cualquier suelo. Y si no, veamos Misiones. Está lleno de cultivo de hierba viejo, erosionado las lomas. Erosionada. Y fue parte del por qué la agricultura de los 70 y los 80, llamémosle sojera de esa época, usted se debe acordar, desapareció, porque el nivel... O sea, la tecnología que se usaba era una tecnología antigua, no había posibilidad de hacer en ese momento siembra directa, no había la tecnología de siembra directa, por más que en Estados Unidos sí la había. Pero acá en la Argentina todavía no se había masificado, no había maquinaria, punto número uno. No había herbicidas para controlar eso. Y uno lo que hace es mantener la brosa, el suelo cubierto, de cubierta muerta. Entonces el agua no impacta en el suelo, sino en la brosa, y no se erosiona. La curva de nivel per se, la combinación de siembra directa y curva de nivel, puede ser ideal en estos suelos. Pero la curva de nivel sola, le digo, pues yo he hecho curva de nivel, cultivo de labranza vertical, un montón de cosas que se usaba hace 35 años atrás, que hoy están fuera de contexto. Y he hecho, siempre directa, no tiene nada que ver, el sistema como control de suelo. Y si hay algo que ha deteriorado un recurso, que hay un recurso que se ha deteriorado en forma masiva en buena parte del mundo y en la Argentina no escapa, es el suelo. Ese es uno de los grandes deterioradores, era la labranza. Cuando aparece la siembra directa, elimina la labranza. Al eliminar la labranza sumado a la cobertura del suelo, soluciona el problema. Esto trae otro problema, solucionable y perfectamente manejable. Es lo que hoy se llaman los cultivos de servicio. ¿Qué son los cultivos de servicio? Cultivos, entre un cultivo de maíz y otro, que sirven para proteger el suelo en el intermedio. Digamos, si yo quiero hacer un maíz en agosto del año que viene, cosecho el maíz este año, en marzo, febrero, marzo, pongo una avena, para poner un ejemplo concreto, y dejo cubierto el suelo, después le aplico herbicida, mato la avena, dejo que esté en el piso cubierto y siembro el maíz siguiente. Eso permite control de erosión, control del agua, porque hay mucho más retención de agua, con lo cual, ante secas, no tengo problema. Y con eso soluciono parte de mi problema. Lamentablemente he estado. Entremos ahora en el tema, otro de los temas conflictivos, de semillas transgénicas agroquímicos. Este agroquímico, más allá de lo que yo aplique en la plantación, ¿no corre el riesgo de destruir plantaciones que estén alrededor? Porque esto tendría que ver también con la biodiversidad, si no voy a destruir áreas naturales protegidas. Si se aplican correctamente no tienen ningún tipo de problema, el problema es que si se aplican sin ningún control por parte del aplicador. Eso, creo que lo hablamos en su momento afuera de cámara, es mucho más frecuente los problemas, no por el insecticida o el herbicida en sí mismo, sino por las malas aplicaciones, el mal uso, lo que se llama hoy las malas prácticas. La necesidad de trabajar con buenas prácticas agronómicas, buenas prácticas de manufactura, se habla, buenas prácticas agronómicas llevan a eso. Ahora, eso requiere también capacitación de los productores o del empleado del productor, cualquiera que de los dos tiene que estar capacitado. Todo lleva a que la cosa es mucho más sistémica, es simplemente la biotecnología sí o no. Es todo un sistema funcionando, que no termina solamente en el híbrido de maíz transgénico, sino en la rotación de cultivos necesarios para mantener la fertilidad del suelo en el tiempo, porque necesitamos mantenerla. El tema de los cultivos, de cuáles se van a hacer como cultivos de servicio, eventualmente. Y todo eso, si se va a hacer, qué maquinaria se va a utilizar, qué maquinaria de cosecha se va a utilizar. Eso es decir, ¿no son maquinarias de gran porte las que uno está acostumbrado a ver? Cuando habla de superficies importantes, y seguro que son de gran porte, o por lo menos importantes, porque tiene que hacer bastantes hectáreas, además, para amortizarse. Yo hacía un cálculo en el proyecto, habla de 250.000 hectáreas. Si yo hablo que cada cortatrilla puede hacer 1.000 hectáreas por año, yo necesito 250 trilladoras dando vueltas por la provincia, dando vueltas, lo cual es, por lo menos, bastante. Es bastante. Estamos hablando de los 250.000 teóricas superficies. Hoy, la provincia de Misiones, según datos del Ministerio de Agricultura, o sea, la Secretaría de Agricultura, perdón, de la Nación, produce más o menos, hay 28.000 hectáreas por ahí, más o menos. Pongámosle 30.000. Y la producción hoy de Misiones es de 3.000 kilos por hectárea, promedio. En corriente, yo he sacado 5.500. Tampoco es para tirar caramburú, como diría, pero, por lo menos, es más que el promedio. Hoy, si yo tengo que verlo en términos económicos, hacer una hectárea de maíz es lo equivalente a los valores de maíz de hoy a más o menos 3.800 a 4.000 kilos de maíz. O sea, ese es el rendimiento de indiferencia que se llama. Es el rendimiento mínimo para pagar los costos, dicho de otra manera. Y yo estoy en, a los rindes actuales, estoy por debajo. O sea, que la expectativa es que tenga que subir mucho para tener un margen, si no, es una barbaridad. Que además es un cultivo anual. Es un cultivo anual que se puede hacer dos cultivos. En Misiones se puede hacer un cultivo de maíz temprano, que siembra agosto, cosecha diciembre, principio de enero, y un maíz de segunda, que se llamaría acá, con menor rendimiento potencial, pero se puede hacer, de siembra, fines de enero, febrero, y se cosecha en mayo. Ese tiene otro problema, porque, claro, a una solución hay otro problema. El tema de la secanza. La secanza en los maíces tardíos, llámese el de mayo, cosecha mayo, en mayo los días son muy cortos, la época es muy húmeda, con lo cual la baja de humedad del maíz, que se tiene que cosechar con 14, o se tiene que, digamos, guardar con 14, es muy complicada que llegara a esa humedad. ¿Qué pasa? Costos extras. Hay que secarlo. Si no se seca, se pudre. Si se deja en planta, se cae. Si para dejar romperla, eso es para un pequeño productor, maganudo, para un productor que hace 20, 30 hectáreas, no, no es tolerable eso. Entonces va a tener que cosecharlo, va a cosecharlo húmedo, paga secanza, paga flete falso por el agua, porque tiene que llevarlo a la secadora. Eso es un maíz con el 20% de humedad, son 6 puntos de agua, que es más, en realidad, la merma son 8 puntos. Son 8 puntos que uno paga, como si fuera tonelaje grano, y es agua lo que está transportando, que la va a perder cuando la ponga en la secadora. O sea que son costos plus. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno hace agricultura. Yo le digo porque yo he hecho bastante agricultura durante toda mi vida, y me divierte además, ¿no? Pero digamos... Precisamente por eso queríamos hablar con usted, por sus conocimientos, por su trayectoria como asesor agropecuario, y bueno, como actual presidente de la Sociedad Rural de Misiones. Carlos Lanari, este debate recién empieza, hay mucho todavía, todas las partes tienen que decir, así que le agradecemos su presencia acá esta tarde, y creo que en cualquier momento podemos tener otro. ¿Quiere agregar algo? Una cosita nomás. Bueno, Misiones tienen todo lo que es producción bovina y porcina principalmente, unos consumidores de maíz ávidos, porque Misiones importa el maíz, porque no tiene, tiene 90.000 toneladas y necesita 300.000, para lo básico. Eso cambia el precio del maíz, porque transformarlo en carne al maíz, cambia radicalmente el valor que está pasando de uno a otro, y podría ser una forma de cambiar la cosa, una forma económica. Me decía una persona con la que hablé el otro día, que también está en el tema, no está mal cambiar proteína vegetal por proteína animal. Es exactamente lo mismo, pero yo te lo pongo en números, digamos, cómo viene la mano. Cambiar 8 kilos de maíz por un kilo de carne, en el caso del cerdo, es mucho menos todavía, porque creo que es 4 a 1 más o menos, yo no soy un especialista en cerdo, pero cualquiera que sepa el cerdo, pasarlo, el cerdo es altamente eficiente, y los productores de cerdo de Misiones estarían desesperados, tanto con el maíz como el sorgo, porque también empiezan a abrirse otras opciones. Lo que a mí me resulta como raro es la 250.000 hectáreas, digamos, como objetivo, como, digamos, superficie objetivo. No veo de dónde, lo van a sacar. Cuando hoy hay 28, es multiplicar por 10 lo que hoy se está haciendo. Sí, como una visión de largo plazo, puede ser. No estamos acostumbrados a visiones de largo plazo en la Argentina, pero, digamos, es una forma de verlo. No estoy muy seguro que se puedan sacar. No estoy seguro que se puede verlo. No estoy seguro que se puede verlo. Gracias.